Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós, me voy En tu jardincito me voy Pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video